Coquetando es muy extraña, no veniste el viernes, llegaste muy contentita y ahora dicen que el Gavilán tiene algo que ver contigo, ¿qué pasa? Amigo. Compártelo, comparte con el mundo. Hombre, yo nomás me beso con Radamés. Vamos a ver qué dijo el Gavilán. Hablamos con Ricardo Cerda, mejor conocido como el Gavilán, de su nueva producción discográfica, en donde se destaca una composición de nuestra querida presentadora, La Coqueta. O sea que la sorpresa aquí es que también traes ya una canción escrita por Claudia González La Coqueta. Claro que sí, ahí viene en el nuevo disco de Te Sigo Esperando, ya está a la venta y se lo encargamos. Oye, entonces La Coqueta por lo menos escribir sí puede, escribe muy bien, pero porque bailar el tubo no le sale pa' nada, pa' nada. Que bailar el tubo pa' nada. ¿Cómo se veía? Pa' nada. Esto no me ha tocado verla, pero pues a ver si un día de esto me toca verla. No. Pa' nada. A ver, ¿qué te parece si le damos una pruebita para toda la gente lo que escribió La Coqueta? Sale, ahí va un pedacito, a ver cómo sale. Soy un pelado cualquiera, no tengo nombre ni rango, pero el que me canta el tiro, pues me la viene pelando. Y si quieres encontrarme, nomás dime dónde y cuándo. Mixo Fernández, pare en vivo. Échale. ¿Quieres verla, Gabilal? ¿Quieres verla en el tubo? Ay, qué suerte, ¿verdad? Oye, espérate, la hicimos juntos. ¿Sí? O sea que se van y componen y todo, ¿no? Exacto, hacemos nuestras cositas juntos. Qué buena onda. Qué buena onda.